Mis pasos no tienen son-son, ya no eres mi bon-bon-bon-bon Y el teléfono, el teléfono no es sin ring, y mi corazón no da bon-bon Y mis pasos no tienen son-son, ya no eres mi bon-bon-bon-bon Ya no eres mi bon-bon-bon, ya no eres mi bon-bon-bon Ya no eres mi bon-bon-bon, ya no eres mi bon-bon-bon Te vienes encima de mi vida, por por bonita manera de llegar Llegar hasta ver tu boca crecer, crecerán las mentiras que me das Y algo sí que me supiste dar, darme la cabeza que ya está hincha Hincha del planeta, hincha del sol, soltame las riendas De aquí me largo y hoy el teléfono no es ring ring Y mi corazón no da son-tón, y mis pasos no tienen son-son Ya no eres mi bombón bombón Y el teléfono, teléfono no es ring ring Y mi corazón no da son-tón, y mis pasos no tienen son-son Ya no eres mi bombón bombón Ya no es mi bombón Ya no es mi bombón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!